por asistir, mi nombre es Josué Alcántar, voy a dar una charla sobre la tecnología al servicio del arte aplicada a espacios reales. Bueno, en estos días la tecnología es una herramienta muy amplia que nos permite evolucionar un poco la manera en la que producimos nuestras piezas o cualquier tipo de obra de arte que nosotros queramos hacer. Bueno, aquí la intención de mi charla es dar un poco el punto de vista que la tecnología y el arte no están peleados, que puede ser una buena herramienta para darle un poco más de vista o hacer un poco más interesante las muestras o las exposiciones culturales. Voy a ir desde ondas de espacios culturales hasta ondas tipo shows, exposiciones ya un poco más grandes y tipo pláticas, ponencias con las que nos podemos ayudar de la tecnología para hacer un poco más vistosa nuestras presentaciones. Bueno, yo soy artista gráfico, tengo 7 años haciendo gráficos animados 3D y soy gestor cultural independiente. Tengo una galería en la ciudad de León, Guanajuato, yo soy residente de la ciudad de León, Guanajuato, que se llama Tulán, que es un espacio autogestivo en el que tratamos de apoyar artistas emergentes que no tienen los suficientes medios como para llegar a un espacio cultural. Nosotros nos encargamos de la gestión y la curaduría de la obra de todos los artistas como forma de patrocinio y pues al final se les cobra con una obra o con algo que ellos gusten aportar a la galería. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, hay algunos logos, son los logos para los que, son los crews con los que trabajo. Les voy a hablar un poquito de ellos. El de la orilla, que son unos triangulitos, es Flashback Visual Workshop. Somos un crew dedicado a la enseñanza del videomapping. Nos dedicamos a dar talleres de videomapping y producción de gráficos en tercera dimensión a lo largo de toda la república. Aquí abajo la flechita que dice WUS es We Only Share, es un net label independiente de música electrónica experimental que busca apoyar a todos los artistas emergentes que no tienen lugar o no hay cabida donde expongan su música por X o Y circunstancia, que sea muy rara, que sea muy abstracta, que no sea tan digerible para el público. Nos dedicamos a buscar artistas de todo el mundo y apoyarlos con la publicación de sus obras. Bueno, de este lado tenemos Resonance, somos un equipo multimedia. Ellos están radicando en la ciudad del DF, yo soy como un partner que vivo en la ciudad de Guanajuato. Con ellos sí tenemos un poco más de interacción a lo que voy, a espacios reales. Hemos trabajado desde con arquitectos, ellos crean la pieza, nosotros la intervenimos visualmente, hasta con pintores, hemos hecho standing, hemos hecho presentaciones para exposiciones. Ahorita les voy a mostrar un poco del trabajo de gente a lo largo de la república que está aplicando la tecnología al servicio de sus obras o de sus exposiciones de arte. También hay gente que lo aplica a ondas marketing, a ondas de standing, de producción audiovisual. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a pasar un pequeño video que nos hizo una empresa que se llama Impala Records de México DF. Lo hizo para Flashback Visual Workshop. Pero tiene una onda, una narrativa que habla sobre eso, sobre cómo el arte multimedia o el arte digital nos permite llegar un poco más allá a los sentidos del espectador. Porque ya no solo estamos abarcando un solo sentido, que sería el de la vista o el del tacto. Podríamos abarcar diferentes sentidos y es una obra un poco más completa y más inmersiva para el espectador. Como, bueno, o algún ejemplo podría ser como la realidad aumentada o la realidad virtual aplicada a espacios. No sé si son de aquí de Guadalajara, les ha tocado el mod, el Festival de Arte Digital. Que se encarga de eso, precisamente, de darle a entender al público que hay muchísimas más ramas dentro del arte que no es solo las que ya conocemos. Entonces, pues bueno, les voy a mostrar un poco de lo que es esto. Lo que nos hace saber que estamos vivos es lo que sentimos. Y el controlar el entorno a través de luces, colores y sonido es lo que nos hace vibrar y nos recuerda que somos humanos. En un mundo donde los mensajes carecen de sentido, revalorizamos la forma de transmitirlos. Nos atrae lo alternativo, las nuevas tecnologías, la innovación. Buscamos renovar las formas tradicionales en el arte y pensamiento. Somos un movimiento, un conjunto de personas con diversas capacidades. Arte creado a partir de la combinación de gadgets, donde se refleja la relación entre tecnología y cultura. Desafiamos al artista solitario creando una obra colectiva. Obra que sin su público y su interacción no sería nada. Las artes electrónicas acercan a la gente. Todos necesitamos un pasatiempo y este es el nuestro. Creamos nuevas emociones. Mezclamos los sentidos. Y hacemos que esto sea más grande que nosotros. Bueno, esto es un poco de lo que hacemos en el equipo de Flashback. Si vieron, tenemos como diferentes tipos de instalaciones, desde escenarios hasta piezas interactivas. Y pues bueno, esto es de lo que trato como de llevar mi charla hacia este punto. Que la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar, que no va a ser todo por nosotros. Que nos hace entrar en una zona de confort, claro. Porque nos ayuda, o sea, es un poco más... El proceso es diferente a los manuales, por ejemplo. O sea, voy a cómo, por ejemplo, un pintor en estos tiempos ya no hace su sketch en una hoja. Ya puede hacerlo en Photoshop, en ilustrador, en cualquier plataforma digital. Y le da una relación o una proporción un poco más real hacia lo que él quiere llegar. Y no a lo que él cree que está haciendo a la proporción real, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero tratar de dar a entender. Que la tecnología más que nada es como una herramienta que nos puede ayudar a mejorar bastante dentro de... A perfeccionar un poco más la técnica. Que no lo va a ser por nosotros, porque obvio una computadora nunca va a reemplazar al humano. Tiene que... Nosotros somos... Es el medio para que nosotros creemos algo un poco más complejo. No va a ser todo por nosotros. Que a veces ese es como el tabú que se tiene por ahí entre los gestores culturales y las ondas de los museos. Que sí están como un poco peleados con el arte digital. ¿Por qué? Porque está hecho a base de computadoras. Porque está hecho como a base de robots. Y lo ven así como que ya no está saliendo de la mano del humano. Pero sí lo está haciendo. Que eso es como lo que quiero tratar como de que se despeje un poco eso. De que sí... O sea, tienen... La máquina nos necesita a nosotros para funcionar. No puede funcionar sola. Y si la programamos, la tenemos que programar nosotros. No se va a programar sola. Entonces, pues, bueno. Ahora les voy a mostrar un poco de lo que les comentaba. De artistas alrededor de la república que están aplicando el arte, la tecnología al servicio de sus piezas de arte. En este caso, bueno. Les voy a presentar el proyecto de arte generativo de Tomás Sánchez Lengening. Él es originario de Guanajuato. Ahora es un estudiante del MIT de Massachusetts. Bueno, él aplica el código generativo. Aquí es un poco como donde se juntan la ciencia y el arte. En estos tiempos, pues, ya es como un poco más común ver este tipo de cosas. Él es uno de los exponentes como más grandes de aquí de León. Que tiene como piezas un poco más complejas, mejor logradas. Que cobran vida solas. Que no son como reproducidas o que están haciendo un ciclo continuo. Sino que la pieza cobra vida con la interacción del público. Bueno, en este caso, si ven a la orilla, tiene como unos... Son como danza contemporánea con arte digital. O sea, esto es a lo que voy. Mezclar las disciplinas con el arte digital. Que nos ayude a hacerlo más vistoso, más entretenido, más inmersivo para el público. En este caso, como ven, pues bueno, tenemos las dos partes de arriba. Es danza contemporánea con sensores de movimiento que generan gráficos y audio. Conforme se va moviendo la bailarina. Si no hay movimiento, no hay gráficos y no hay sonido. Entonces, es como esa parte ya donde se juntan las matemáticas y el arte. Que también a veces eso con la banda que se dedica a las artes visuales o a las artes plásticas. También están a veces como un poco peleados con esa onda de la ciencia y la tecnología. Entonces, pues bueno, también por ejemplo tenemos aquí abajo esta pieza de este lado. Son nodos que, por ejemplo, tú te acercas y te va mandando datos de todo el mundo de Twitter. Recibe Twitter de todas las personas que hacen el hashtag con el nombre de la pieza. Entonces, tú te paras enfrente de la pieza y todos los datos que está recibiendo la computadora los proyecta encima de tu silueta. Y va juntando nodos conforme va viendo personas dentro del rango del sensor de movimiento. Es una pieza muy interesante porque pues es como, ya nos lleva un poco más allá. Es como el net art que nos permite llevar piezas de arte o exposiciones directo hasta nuestra casa. A la comodidad de nuestra casa, a la comodidad de nuestra pantalla. Que no tenemos que ir a buscarlas a otras partes del mundo. Que con la facilidad del streaming o de la onda de la realidad virtual, la onda de la realidad aumentada. Podemos recibirlo hasta la comodidad de nuestro hogar. Eso está haciendo también un poco más, está cultivando un poco más a la gente. Porque ya no se les hace imposible la comunicación o recibir la información. Ya lo tienes a la comodidad de tu computadora. Solo es cuestión de quererlo buscar. El que busca encuentra. Entonces pues, si nosotros queremos como saber qué está pasando alrededor del mundo. Cuáles son las tendencias. Pues simplemente vamos a nuestra computadora y damos buscar a lo que estemos interesados. Entonces en este caso el net art nos está facilitando mucho eso a los artistas digitales. Porque podemos clavar toda nuestra información, toda nuestra obra en sitios web o hasta en espacios de recorridos virtuales. Para hacerlo llegar a más público y no solo al que tiene la disponibilidad de ir a la galería o al lugar de la exposición. Entonces eso nos permite un poco más, como expandir un poco más la visión del público. Y también ayuda a que el artista tenga un poco más de auge dentro del ámbito en el que se desarrolla. Este bueno, también tiene por ejemplo acá otras dos piezas, las que son de estas dos de la orilla. Se presentó en el mod de hace dos años, se llama Resortes, estuvo en el larva. Es una pieza que genera Resortes, vaya la redundancia, con un sensor de movimiento que se llama Lip Motion. Entonces el público llega, se posiciona en el sensor de movimiento y puede interactuar con la pieza. Eso es a lo que me refería con llevarlas a ser un poco más inmersivas, que no sean nada más contemplativas, que tú puedas ser parte de la pieza. Que si no estás presente como persona, la pieza no va a funcionar. Entonces eso es como la tecnología al servicio del arte, al servicio del artista para darle una experiencia al público más amplia y más grande. Bueno, voy a pasar al siguiente. Él es Estro 9, él es de la Ciudad de México, también es arte generativo, pero él lleva el arte generativo a piezas ya un poco más de museo. O sea, ya es una pieza un poco más producida, con un poco más de… Ya no es como tan random como las pasadas que les mostré, que el público tiene que estar partícipe para que la pieza funcione. Estas son piezas de código generativo que tienen audio y video, que se genera en tiempo real. Pero aquí ya es como un poco… Si se pudiera decir un poco más planeado, un poco la gestión es un poco más clavada, a que sea solo una pieza contemplativa, que no sea interactiva. Puede llegar a serlo, pero pues bueno, ya depende también de la visión y de la intención que tenga cada artista para mostrar su trabajo. Esta exposición estuvo en el ex convento del Carmen, creo que hace como dos meses. Era una exposición también de arte digital. Él le llama de construcción de la imagen a lo que hace. Son objetos 3D que van generándose con el audio, que también es generativo. Es una plataforma que se llama Superculator. No sé si alguien esté relacionado con eso. Son compiladores de código. Superculator es para hacer audio. Puedes sintetizar audio, puedes hacer loops, puedes hacer cajas de ritmos a base de código. Y los gráficos están hechos con Processing, que es como código Java. Y creo que también tiene un poco de C++, porque sí están como un poco complejos. Y al momento que carga como los objetos 3D. Aquí lo que él hace es que se genere un objeto a base del audio. Y se vaya deconstruyendo con los efectos que va generando la pieza auditiva. Va generando como un error. Entonces aquí también es como otra cuestión. No sé si me vaya a ir un poco de lo que estoy. Pero bueno, aquí es utilizar el error como medio estético. Para lograr piezas un poco más complejas. No como algo malo. Decir, ya desmadré mi pieza, ya se ve horrible. No, sino al contrario. Utilizar esos errores, esos delays que nos puede generar la computadora. Para hacerlo más vistoso o generar, por ejemplo, este tipo de situaciones. Si se fijan, es como una onda súper abstracta. Que por donde va pasando la pieza, va dejando como un rastro. Y va generando como esa estela abstracta de luz. Entonces, pues bueno. A lo que voy también es como a esta onda. Que ahora ya un proyector y un canvas en blanco nos pueden ayudar a hacer nuestra pieza. Ya no es como podría haber sido de ve y monta, cura la obra, ve la museografía. Eso todavía tiene un poco. La gestión cultural, claro que nunca va a quedar atrás. Porque es la que le va a dar al público la visión del rango que tienen de la galería. Y para que puedan verlo bien. Pero por ejemplo, en este caso ya no es necesario tanto. Ya es solamente un proyector y un canvas sobre el cual proyectar. Entonces, eso es como utilizar la tecnología al servicio a nuestro propio beneficio. Que ya es también así como hasta más fácil. Porque ¿qué ocupas? Un proyector y una pieza blanca. Nada más mis gráficos se encargan de todo lo demás. O mi onda generativa o la onda interactiva. O la realidad virtual. O por ejemplo, también me ha tocado ver exposiciones que son solo espacios en blanco. Con algún tipo de código. Llegas con tu smartphone. Escaneas y son piezas de realidad aumentada. Que tu ojo o el espacio real está en blanco. Pero al momento que aplicas la tecnología al espacio. Puedes ver lo que hay detrás de él. Entonces, esa es como la onda de aplicar la tecnología y hacer más vistoso. Hacer que la gente se interese un poco más en esto. Y bueno, a uno como artista le ayuda bastante a mejorar y a perfeccionar su técnica. Yo en mi experiencia personal. Me han tocado exposiciones en varios centros culturales. En varias galerías. Pero tirándole a la onda del arte digital como tal. O a intervenciones sobre piezas de otros artistas. Las colaboraciones. Y también eso ahorita hay mucho auge en ese ámbito. En el que ahorita también ya los artistas quieren colaborar. Los escultores, los pintores, los escenógrafos. Todas las ramas del arte ya quieren colaborar con la onda digital para darle ese plus. Esa vista un poco más llamativa, por así decirlo, de la pieza. Por ejemplo, en el caso de hace rato que les mostraba la onda de la danza contemporánea. Mezclada con el arte digital y el audio generativo. Esta onda que son piezas de museo generativas. Que simplemente es un proyectorio, un canvas. Entonces, está como evolucionando mucho el espectro en el que se puede manejar el artista digital. Ya no está tan peleado, ya no está tan mal visto, por así decirlo. Me ha tocado situaciones en las que también sí es como un poco chocan mucho en el audio. En la onda del audio y de la música me ha tocado mucho de que todavía están muy peleados con la onda digital. Llegan a la onda de... Nunca tu computadora va a sustituir al instrumento. Y sí, obvio no va a sonar igual. Pero puedes generar las mismas frecuencias. Porque al final de cuentas, ¿qué son? ¿Qué es lo que genera el instrumento? Genera una vibración. ¿Qué es la que percibe el audio? Perdón, el oído. Y con el audio digital podemos llegar a lo mismo, a generar el mismo tipo de vibraciones. Igual no van a tener la misma calidez o la misma sensación que te da un instrumento. Pero puedes simularlo. En los espacios de vivo que hacen en México DF, son espacios de... Es como... Se juntan todos los artistas generativos de toda la república. Vienen algunos de otras partes del mundo. A colaborar entre ellos y a hacer piezas digitales mediante como net streaming. O sea, por ejemplo, están los visuales desde Alemania y el audio se está generando aquí en México. Y todo está en tiempo real. Entonces ellos se han dedicado a juntar a todos los artistas que estamos dentro del medio digital. Para hacer colaboraciones y crear piezas muy complejas. Me tocó en un vivo una conferencia de... Era... Composición algorítmica. Había un músico de conservatorio. Que al final parecía ya que lo estaban ofendiendo cada que le hablaban de cosas digitales. Se lo tomó como muy personal, muy a pecho. Hasta el punto en el que empezó a ofender al ponente. Entonces, tratándolo como de sacar de sus casillas y llegar a que se molestara. El ponente estaba tan preparado que para cualquier cosa que le decía tenía algo con qué contestarle. Empezó a generar algoritmos que simulaban cuerdas, que simulaban vientos, que simulaban sintetizadores. Y al final, pues el músico como que ya no tuvo mucho a dónde. O sea, tuvo que aceptar que sí se puede, que hay maneras. O sea, que no es la única. Que también si colaboran pueden lograr piezas muy complejas. Por ejemplo, hay un ensamble de la Universidad de Guanajuato que se llama Ensamblea Tempo. El compositor se llama Enrique Esqueda. Él aplicó la composición algorítmica, pero no a algoritmos para computadora. Sino a composiciones para instrumentos. A eso le damos el plus de que tiene también una parte donde se hace audio generativo con Superculator. Se genera ruido, se generan secuencias que acompañan a los instrumentos. Es esta la onda de juntar las disciplinas, de que no esté peleada la tecnología con los métodos tradicionales de crear arte. Entonces, se me hace muy interesante porque él genera la composición a base de algoritmos y los pasa a composiciones para instrumentos. A esto le sumamos el audio generativo y los visuales generativos. Es un show audiovisual completo que es muy inmersivo. Nos presentamos en el Festival Cervantino del año pasado y tuvo un éxito rotundo. La gente estaba súper inmersiva. Se clavan ya más desde la composición musical hasta la composición visual. Ya es lo que les comentaba hace rato, abarcamos más de un sentido. Y al abarcar más de un sentido, el espectador tiene que caer en la trampa. Ya es un poco más imposible que te distraigas o que digas, si se escucha pero me voy a cotorrear por acá. O lo veo de lejos, ya te tiene atrapado dentro de la pieza. Ya estás escuchando y viendo, ya tiene más de dos sentidos. Ahora a esto podríamos sumarle también la interactividad. Que crees que puedes tocar la pieza cuando en realidad no lo estás haciendo, pero eso ya le genera a tu cerebro esa sensación de estar colaborando tú con la pieza, creándola, haciendo parte de… Voy a mostrarles otro artista. Él es Saúl Ufo. Tampoco quiero dejar a un lado a la gente que hace arte digital e ilustración, porque también es muy importante y también ha evolucionado bastante la ilustración digital y la manipulación de imagen por medio de computadora. Él es un artista de la ciudad de Querétaro. A todos los pueden buscar por el nombre que tienen en sus redes sociales. Traté como de no poner sus nombres reales, sino el nickname con el que están en sus redes sociales y en la web, para que los puedan buscar y puedan ver un poco más del trabajo de estos artistas. Él es de la ciudad de Querétaro, es artista, es ilustrador digital. Me llamó la atención su trabajo porque él tiene ya bastantes exposiciones en los espacios culturales más importantes de Querétaro. Lo han buscado para hacer ya exposiciones de arte digital, de fotografía digital, bueno, de fotografía intervenida con medios digitales e ilustración. Que eso también, últimamente ya se ve un poco más. Antes era un poco más difícil ver ilustradores digitales en museos, en exposiciones culturales. Ahora ya se está dando un poco más por esa apertura que tiene ya el público, que la tecnología nos va haciendo cada vez como, nos va ampliando más el panorama que tenemos. Y aquí es donde se pudiera aplicar la onda del Campus Party, no feel the future, estamos en el futuro, ya es el futuro. Nunca, o sea, bueno, hace unos años no nos imaginábamos la onda de la realidad virtual, o que pudiéramos controlar un dron con un sensor de movimiento, o que pudiéramos controlar nuestra computadora mediante sensores binaurales. Eso es… y cada día van saliendo más cosas. O sea, por ejemplo, las exposiciones de arte digital nunca son lo mismo. ¿Por qué? Porque si la exposición tiene un lapso de un año, para que sea… perdón, el evento cultural, tiene un lapso por, digamos, un año, que sea cada año. ¿En un año cuánto evoluciona la tecnología? Es algo que a veces no lo podemos ni controlar nosotros mismos. Es… ni siquiera llegamos a saber qué es todo lo que hay alrededor para nosotros poder crear. Entonces, eso es lo que ayuda mucho a este tipo de eventos, a este tipo de convenciones, que siempre va a haber algo nuevo, siempre vas a ver algo diferente. O el artista en ese lapso en el que pasó de un evento a otro, ya aprendió otras técnicas, ya conoció otros medios con los que puede lograr su obra un poco más vistosa. Entonces, es como… es esa onda de aplicarla, de no caer en el confort, de simplemente aplicarla a nuestras técnicas, mejorarlas y darle más vista a lo que hacemos. Bueno, voy a pasar al siguiente. Ellos son Trimada, ellos son de la ciudad de León, Guanajuato. Es… son una pareja de esposos, Guillermo Núñez. Y, bueno, ellos se dedican ya un poco más a lo que les decía hace ratito. Si se fijan, por aquí hay alguna que otra exposición. Ellos generan las… las pantallas para las ponencias del estado de Guanajuato. Ahora, una ponencia con una aplicación de videomapping, pues, es un poco más vistosa. Y quieras o no, haces que la gente te tome más en cuenta y ponga más atención a lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque una… o el gráfico los atrapa totalmente y hacen que empiecen a escuchar al ponente y ya no se distraigan. Que eso también pasa mucho, la manera de atraer la atención del espectador. Porque uno como ponente, uno como artista puede llevar o decir que tiene todo listo para que el espectador quede sorprendido, pero hay veces que no es suficiente. Hay veces que el espectador siempre, siempre, siempre va a pedir un poco más o siempre va a necesitar un poco más. Entonces, pues bueno, en este caso, ellos aplican el videomapping a ponencias desde culturales, gubernamentales. Por ejemplo, tienen una pieza en un museo de Querétaro, que es esta de este lado, que también es otra pieza de videomapping. Esto es arte digital 100%. No tiene más, como más trasfondo que eso. O sea, son, a lo que les decía, ya es simplemente un proyector, una pieza o un solo canvas, en el que ya no se necesita tener que ir a pintarlo, ir a esto, bueno, pasar por todo ese tipo de procesos. Que ahora también las técnicas digitales y el arte digital por medio de proyecciones, nos permite lograr también o intervenir espacios, que son un poco más difíciles de lograr. Por ejemplo, espacios arquitectónicos, espacios que, por ejemplo, bueno, la luz del proyector no los daña, ¿no? Entonces, ¿qué otra manera habría de intervenir y de hacerlos lucir un poco más la arquitectura que tienen? Con proyecciones, con animación 3D, con videomapping. Nosotros tratamos de llevar el videomapping hacia esa rama, de poder intervenir espacios. Y, bueno, ahora lo que vamos también es, no los dañamos, o sea, la luz del proyector no daña el espacio. Entonces, simplemente lo hace ser más vistoso, lo hace verse más bonito y, pues, le da al espectador un show audiovisual que puede ser totalmente inmersivo, en el que pueden creer que la pieza se construye, se destruye, se transforma, cuando en realidad, pues, simplemente está ahí lo que hace la magia, es la luz. Entonces, bueno, la parte de arriba es un domo que acaban de hacer para una expo que hay en Salamanca. Es un domo de telas de aproximadamente 60 metros por 60. Está mapeado con cuatro proyectores. Y, bueno, esta fue como una presentación del Instituto Cultural de Salamanca. Y, bueno, ellos les tocó hacer como la intervención visual. Mi intención de mostrarles el trabajo de la gente, obvio alrededor del mundo hay muchísimos artistas que lo están aplicando a espacios culturales, a espacios reales. Quise enfocarme a los artistas emergentes de nuestro país, al arte 100% mexicano, y que también darnos cuenta que se están haciendo cosas aquí muy interesantes, que a veces también está como ese malinchismo de, ah, es que el europeo, es que el asiático, esto, lo otro, así ya sabes, este, no. Aquí hay mucho talento en México. Hay gente muy creativa, hay gente muy talentosa que está logrando llevar las experiencias audiovisuales a otro nivel. Tanto, como les decía, desde el artista que hace gráficos por computadora y los proyecta, hasta el músico que ya lleva un poco más allá su técnica y la combina con medios digitales y ya puede lograr otro tipo de composiciones diferentes a las que hacía antes. Les voy a mostrar otro videito. Antes de pasar a los siguientes. Bueno, esta es una pieza que me tocó presentar a mí en el mod de hace dos años. Mi sede fue el ex convento del Carmen. Es una pieza interactiva. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento un poco de la pieza que acaban de ver. Aquí fue donde para mí como artista digital logré utilizar, ahora sí como lo digo en mi ponencia, la tecnología al servicio del arte para crear una pieza de museo interactiva en la que, en lo personal, el ver las caras del público cuando llegaban a manipular la pieza para mí fue un éxito muy grande porque ves cómo se interactúan con ella, cómo se sorprenden, cómo se emocionan al ser parte de la obra, al no solo llegar y verla y ok, así la hizo tal, tardó tanto este proceso, así ya sea, sino que ellos son parte del mismo proceso en el que se está generando la pieza. Bueno, si vieron, era como una criatura un poco rara, como de tentáculos. Yo me basé un poco como a la onda de Lovecraft, o sea, es como que también mezclar como todo ese tipo de ondas, darle como un poco más de trasfondo a tu pieza, que no solo sea de, ah, sí hice gráficos que se generan con el movimiento, hacen audio y están puestos así en un marco, no, no, va un poco más allá, la pieza tiene, es como un portal, por así decirlo, es un portal en el que está albergada una criatura de tentáculos, ahí es a donde voy como a la onda Lovecraftiana, de los tentáculos y las criaturas como de otras dimensiones, entonces, algo así como, es como un Cthulhu digital y, bueno, entonces la onda era esta, que la gente pudiera llegar e interactuar con la pieza, si no estaba el público, no existía la pieza y no existía la criatura que estaba detrás del portal, entonces, y a mí me dio mucho gusto eso, porque llegaba gente y me decían, oye, tú andas como muy lovecraftiana, muy kafkiana, muy, o sea, que saben un poco más o menos hacia dónde quieres llevar lo que estás mostrando, en este caso, tuve la oportunidad de, bueno, me tocó el excomento del Carmen, que es una super sede, me tocó también el marco de mi pieza, fue el que me ayudó a que se cumpliera la meta que yo quería lograr, me tocó un marco de cantera increíble en el que yo pude hacer una intervención de videomapping y aparte llevar la pieza interactiva dentro de él, la pieza, podías llegar a ella, colocabas tus manos arriba del sensor y se generaba un modelo 3D de tus manos que te decía si estabas controlando o no la pieza, que al mismo tiempo los movimientos generaban audio y video, entonces, pues bueno, esa es como esa onda de mezclar como todas las, para mí las, como las disciplinas digitales, la del audio, la del video y la de la programación, porque lleva también como un poco de código ahí para poder generar los gráficos en tiempo real y bueno, al final de cuentas fue todo un éxito, la gente le encantó poder ser parte de la pieza y que si no estuvieran ellos la pieza no existía y de igual manera también del mod fue así como, sí recibí muy buenos comentarios por parte de que el público iba y decían, bueno, si es que me encanta ser parte de, ser partícipe de, no simplemente llegar y ver y… ah ok, pues ya está la pieza, ya la hicieron, no, sino yo ser parte de eso y ser parte de cómo se genera el gráfico en tiempo real. Les voy a, bueno, pasamos a los siguientes ahora que estoy en esto de las exposiciones de arte digital, ellos son COCAI, son un estudio multimedia del Estado de México, del DF perdón, ellos sí son uno de los exponentes que yo digo que sí están llevando esto al máximo, les ha tocado exponer ya en bastantes espacios culturales muy importantes, de un auge muy, bueno, ya internacional y también, cómo no, también aquí en México han rifado durísimo, si se fijan tienen piezas igual, desde que van desde gráficos generados con movimiento, aplicados a la danza contemporánea, espacios arquitectónicos intervenidos, que serían como estos dos, tienen una pieza también interactiva en la que el público es parte de ella, la de hasta arriba, si se fijan, genera como un gráfico, bueno, tiene un sensor que escanea los cuerpos y los va haciendo parte de la pieza, eso es lo que se me hace muy interesante, es lo que les quiero, lo que les estaba comentando, de cómo hacemos nosotros como artistas digitales, hacemos partícipe al público de la experiencia multimedia. Y esto también, quieras no no, le da también un poco más de visión a la gente y los hace salir también un poco de esas casillas de que el arte son pinturas, son esculturas, son obras de teatro. Ahora el arte digital hace que la pintura, la escultura y las artes escénicas puedan ser un poco más enriquecedoras y sean un poco más interesantes, esto es como la onda de aplicar la tecnología al servicio de lo que nosotros hacemos y un poco más allá, llevarlo a espacios reales, que no solo se quede en decir, ok, utilizo el Photoshop para hacer el boceto del cuadro que voy a pintar, utilizo algún software generativo para crear una pieza de audio y darme cuenta un poco de hacia dónde van dirigidas mi composición, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya va un poco más allá de eso, ya llevarlo a espacios reales, que el público de veras pueda interactuar con ellos y pueda hacer partícipe y se quite un poco ese tabú de que el arte digital no está peleado con el arte moderno, por así decirlo, postmoderno. Entonces, bueno, de este lado también tenemos otra pieza que es de videomapping que presentaron en Japón, que va como hacia la cultura de los Onis, de la onda un poco más oscura japonesa. Y bueno, la de acá abajo es… Esta es una pieza arquitectónica que ellos hicieron el modelo a escala, lo imprimieron en 3D y lo mapearon. Entonces, ahí es también como ya llevan un poco más de disciplinas, un poco más de técnicas aplicadas a una sola pieza, hacia un solo rumbo. Pasamos al siguiente. Bueno, Resonance. Este es uno de los equipos con los que yo trabajo. Traté de dejar mis equipos al final para poderles explicar un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo o hacia dónde estamos llevando la tecnología para nuestro propio beneficio. Resonance somos un equipo de creadores multimedia que nos dediquemos a crear experiencias de este tipo. Si se fijan, bueno, la pieza de este lado de la orilla es un standing que creamos. Ha tenido diferentes funcionalidades. Ha sido desde cava de vinos hasta standing de zapatos, hasta llegó a ser standing también de comida en alguna exposición. Y es bueno, al final de cuentas es una sola pieza que tiene muchos usos dentro de lo que nosotros queramos darle. Tenemos, bueno, esta es también una parte como de cómo se veía un poco ya la pieza con los gráficos 3D. Esa pieza se llama Fontaine. Tiene también, todas nuestras piezas tienen como también ese trasfondo. Lo que les decía hace rato, como mi pieza que estaba como basada en los cuentos de Lovecraft, en el terror cósmico. En este caso, pues tratamos de llevar algún tema o darle a la pieza un poco más de sentido de que solo sean gráficos que se están generando muy vistosos o muy bonitos. En este caso de Fontaine, su principal intención es ser un standing para presentar cualquier tipo de producto. Se llevó hacia ese lado y la hemos presentado en diferentes partes. Obvio, le producimos gráficos ya dependiendo hacia el ámbito al que la llevemos. Los que les estoy mostrando, pues son como de los gráficos que nosotros le generamos ya como con la onda que a nosotros nos gusta, ya no tanto con lo corporativo, lo institucional, sino ya como gráficos un poco más complejos. Entonces, bueno, de este lado, al lado de nuestro logotipo, tenemos una pieza que creamos con un arquitecto. El arquitecto tenía, bueno, era su proyecto de titulación. Entonces, él quiso llevar su pieza arquitectónica un poco más allá de lo convencional. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a la intervención con luz, la intervención con videomapping de una pieza. El arquitecto creó su pieza, la construyó, la hizo como si fuera un escenario, un DJ booth, como una cabina de DJ, e hizo un pequeño evento en donde nosotros intervenimos la pieza arquitectónica con proyecciones visuales. También, bueno, en la parte de aquí abajo, no sé si se alcanza a notar bien, ahí detrás como una chica. Hacemos también, tenemos ahorita una onda que apenas la estamos como en proceso, como de proyecciones tipo holográficas, en las que el personaje o el actor, la bailarina, la banda, están dentro de una capa de telas que provocan, que hacen que la luz tome volumen. Entonces, a donde te muevas, ves la proyección como con cierto tipo de volumen y te da esa sensación de que es como un holograma. Cuando no es tela holográfica, no son proyecciones holográficas reales, simplemente es aplicar la luz con diferentes métodos. Por ejemplo, como les digo, las piezas volumétricas del videomapping pueden ser a veces como muy sólidas y ya las animaciones son las que le dan la profundidad, le dan la sensación esa de que es tridimensional. En este caso, la sensación de la tridimensionalidad nos la dan las diferentes capas de tela que tenemos hacia donde está dirigido el proyector. Hacemos una proyección doble, proyección de frente y proyección de atrás, lo que hace que se junte la luz entre las telas y le dé todavía un poco más de volumen. A eso le sumamos un poco de humo, que todavía le da más volumen a la luz. Hace que hacia donde tú voltees, del ángulo de donde tú la veas, creas que no pierdes el sentido del gráfico. Hacia donde te diriges o hacia el ángulo donde te volteas, sigue teniendo como ese volumen y te causa esa sensación de que es un holograma. Bueno, y por este lado tenemos, es un artista, no sé si lo conozcan, se llama Le Superdemon, es de la Ciudad de México, es un pintor que aplica la geometría euclidiana y la onda de la geometría sagrada a la pintura. Entonces crea composiciones muy simples, pero que tienen un volumen increíble, que lo hace con las… que percibe nuestra vista, luz y sombra. Con tonos, diferentes tonos, bajándole uno o dos, va dando como esa sensación de luz y sombra, cuando solamente es una pieza pues plana, por así decirlo. Aquí nosotros ya nos dedicamos a intervenirla y hacerla un poco más tridimensional. Ahorita les voy a mostrar un video de esa pieza. Bueno, y entonces aquí es donde les digo que ya se unen las diferentes disciplinas y los artistas buscan llevar un poco más allá la experiencia visual de sus obras, llevarla a ser más inmersiva, a ser un poco más llamativa. Les voy a mostrar el video de la pieza de Le Superdemon. ¿Se alcanzan a ver? Le Superdemon. Bueno, ahorita se van a dar cuenta conforme vayan evolucionando las animaciones que es solo un canvas trazado en negro. Nosotros le damos como todo el volumen y toda la… este tipo de dimensión o de profundidad con las proyecciones que creamos. También, bueno, la intención de esta charla también es llevar un poco, bueno, darles a entender también esto, ¿no? Así, el trabajo del equipo todo lo vence. Un trabajo, un equipo bien hecho puede lograr los resultados más increíbles que puedan imaginarse. En este caso, bueno, los gráficos son completos, esta parte de la pieza es mía nada más, de los de gráficos, el audio es de otra persona de mi equipo y, pues bueno, la pintura del artista visual de Superdemon. ¡Gracias! 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 Bueno, pues al final uno como espectador no se imagina que pueda ver todo esto detrás de un solo canvas, de una sola tela pintada, trazada con negro. Bueno, por último, les presento Flashback Visual Workshop, que es el crew con el que trabajo de hace más de seis años. Empezamos con el videomapping aplicado a escenografías, como pueden ver, tenemos la de este lado, es una obra de teatro que lleva una narrativa a base de hip hop y proyecciones visuales. Es como un poco, tiene un poco de protesta hacia la onda de lo que está pasando realmente en nuestro país. De no lo que los medios nos muestran, va como un poco a mostrarle al público qué es lo que realmente está pasando. Cuando es un poco fuerte, tiene gráficos refutage real que nos dedicamos a investigar y a conseguir por diferentes medios. Y bueno, al final de cuentas, pues es esto, también de utilizar la tecnología y utilizar los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición para mostrarle al público un poco más de lo que está pasando, de que los medios no nos están diciendo a veces la verdad y que nosotros somos el medio por el que se puede lograr o por el que la gente puede saber realmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, de este lado tenemos también escenografías tipo como para fiestas electrónicas. Estas dos son para, una fue en Morelia, la de este lado, estos son LEDs, no es mapping con proyectores, es mapping aplicado a los LEDs. Nosotros diseñamos el acomodo y lo pasamos a la producción y ya ellos se encargan de acomodar las pantallas, los módulos de LED a conforme nosotros les decimos. Y podemos lograr composiciones complejas o gráficos muy bonitos como este. De este lado tenemos también una intervención que hicimos para una que se llama XTC, que es en un espacio cultural de México. En este caso no teníamos una escenografía, pero había una arquitectura muy bonita alrededor del espacio donde estaba haciendo el evento. Entonces dijimos, ¿hacia dónde nos dirigimos? A querer crear un escenario o a utilizar todo el espacio completo para que sea nuestra pieza visual. Entonces es también eso, esa es la facilidad que nos permite la tecnología de llegar y poder decir, ok, no voy a intervenir nada más este pedacito. Tengo proyectores, tengo pantallas, vamos a hacer algo un poco más grande. Y bueno, también aquí arriba hicimos una pieza para Muse, para ahora la última vez que estuvieron en el Pepsi Center. Y bueno, también esos son como los logros que también a veces uno tiene en este tipo de ondas. Que a veces, bueno, yo soy muy fan de Muse, entonces para mí sí fue así como un logro wow, así de ah, es una pieza para Muse. Pero bueno, entonces es esto también, que ya también las bandas, los músicos están buscando este tipo de arte para enriquecer un poco más sus presentaciones. Que no sean solamente auditivas, sino que ya sea un espacio inmersivo en el que el espectador quede totalmente fascinado. Un ejemplo claro es Tool. La banda de Tool tiene unos gráficos impresionantes, tiene una música impresionante y su show es totalmente inmersivo. Que llegas y no te permite ir a ningún lado, estás totalmente clavado en lo que está pasando en el escenario. Y bueno, tenemos también un domo, estamos haciendo también como ondas de mapeo para domos, domos geodésicos, planetarios, etc. Y también llevamos el arte digital a presentaciones audiovisuales. En este caso, la de la orilla es una presentación que tengo con un colega de la ciudad de León. Que nos dedicamos a generar un sistema de datos en el que él no utiliza la computadora para crear audio, utiliza sus sintetizadores. Pero sus sintetizadores mandan señal, como por wifi, a su computadora que tiene un código que me tocó a mí generar todo el sistema de información, de la transferencia de datos. Entonces los sintetizadores pasan el pulso a la computadora, la computadora convierte el pulso en datos y me lo manda a mi ordenador para yo convertirlo en gráficos en tiempo real. Si no hay pulso, no hay gráfico. Entonces eso ya también le da como un poco más de inmersividad, hace más inmersiva la pieza, ya te hace que te claves un poco más. Porque cada sonido, cada movimiento del audio tiene un movimiento visual o algo que va generando el gráfico en tiempo real. Y bueno, en este caso pues es eso, nosotros utilizamos totalmente el error como medio estético para lograr piezas muy complejas. Que es en este caso, bueno, nuestra pieza se llama I Love Glitch y es totalmente eso, es totalmente un error. No está preparada, nunca es igual, por más que se repita, nunca va a volver a ser lo mismo. Por eso, porque él siempre va a experimentar con el audio y el audio va a permitir que los gráficos siempre se muevan de maneras diferentes. Y bueno, pues por mi parte eso es todo, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Hay muchos artistas a lo largo de la república que están haciendo cosas muy interesantes. Apóyenlos, valórenlos y pues utilicemos la tecnología al servicio de lo que nos conviene, de lo que podemos utilizar. No lo usemos como un medio para caer en el confort, no lo usemos como un medio automático para lograr las cosas, sino como una herramienta para mejorar y para cada vez darle más calidad a nuestra técnica, cada vez darle más calidad a nuestras presentaciones. Muchas gracias. Gracias.